Clube de la Paz La Paz Y ahora por darme la vuelta de gato allá en la poza Si, yo puedo contar bastante impulso Yo le di aonciar a ellos ¿Y ahora me pedaste nada? Pero si quise con nada, se me desvía Lo que pasa es que no tiene líquido No tiene agua Y no tiene líquido en los tendones Con un salto se le define Y eso es que es bueno para vos Puedes comer yuca, plátano, pocre Plátano es lo que más le encanta y lo que más tome Yuca es lo que más le gusta también a los prensos Y a usted también le gusta ¡Cállate! ¿Esta ve de quién? Ya le gustó, pues dígale Ya le gustó de mi amigo y supiera el trabajo que tengo ¿Para el baile? ¿No van a ir al baile? No, pero nosotros no venimos a él No nos deja él ¡Hola! Yo lo aviento porque el baile usted ¿Ya que sí? Es que sí, yo la conozco, ella me ha visto ¡Ay, tan bella ella! ¡Hola, niña! Él viene a pelear, dice Yo era un camarero aquí A pelear, digo yo, así ¡Ah, sí también, boxeo! ¡Boxeo! Pero la lástima es que él se le reventó Es lo que acabó Al concurso Vení una vez, al concurso Pelea así Ahorita para el diciembre lo van a hacer ¡Ajá! Vaya, vaya, hay una Él va a empezar con cuñe ¿Qué está haciendo? Pero por qué le ponen ahí en la chilena lo hacen? Ahí viene Tawa, Milka Ah, Tawa, la Angie y la Nicole Sí Pero está vendido una ahí que vende papa bien chula Ah, sí, una amiga, a mí Sí, yo la compraba ahí Allá hay tesoros Ya vamos a comprar papitas ahí No, 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 no 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 Las papitas No se se compran ahí No No Lilian, no lo voy a dar con ella y me voy a quedar comido después Para ti Como de papas, que aquí No, en el hospital para ir a la haja Y ahorita también Ahorita no vayan aquí No Joya, fíjeda Yo qué me voy a meter la primera vez ¿Tienes más? Hoy sí me va a bajar Tómalo Esta rodilla tiene tiempo Tendrá la mala Sí Hace unos 4 4 años Hoy sí me lo va a dejar Perfecto Tendrá la mala Cualquier cosa se le va a bajar Cualquier cosa se le va a bajar Es más de bajar Con un vaso Claro, el perpino No ha inyectado No Solo por la boca Solo no puede comer Este va a tener pena Más venido a ver el viquito de aquí Ok Todo eso puede comer Para el telemágeno Para el telemágeno Oye, la Catovilla como ya Malísima la Catovilla Mala Mala Tenga cuidado Tienes que subir Tienes que subir Ya lo dejo ya, bueno, pasando al tigre Sí, porque es muy cabezón Tienes que subir Miren, usted está ocupado Tienes que subir rodillas Pero los pantalones Tienes que subir Tienes que subir Tienes que subir Tienes que subir Deishing Mala Tienes que subir Tienes que subir ¿Cuánto es? No, ni mañana. ¿Cuánto es? ¿Tienes que bañar? Vale, vale, muchas gracias. ¡Gracias! Yo me quedé asustado. Yo vengo hasta con los pelos parados. ¡Oí, oí! Sí, ahí está. Ya me lo agarro listo para saltar el tigre. ¡Prepárate! ¡Tigre, le vas a tirar! 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 Mira, ahí tenemos al... ¿Los vamos? ¡Sí! ¡Maneje pues, maneje! ¡Maneje! 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 ¿Tiene que hacer después? Nosotros sí podemos A ver, vamos a pedir Allá viene el café Allá Ahí es la fuerza Vámonos El café Siempre No está listo Papi, yo te voy ¿Y la mamá? ¿Y la mamá? Ya es muy demasiado tarde Un dólar Un dólar Y tres dólares Por estar ahí ¿Qué tienes vos? Te estoy muy temblorando Te estoy Te pago Te pago Te pago Te van a bañar Te voy a bañar Te voy a bañar Te voy a bañar En boxe el hombre Todo es playa Un cachetero Te va a quedar bien Pues si mira, andas en carro No andas en bus Puedes ir en boxeo Nosotros vamos a Lo que no anda Yo Ah Pero como si el pueblo Estaba así Vamos ¿Qué pasa? ¿De qué? Bailemos Vamos a ir a bailar No 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 Un vuelto Un vuelto Un vuelto No La bicha Caballito Caballito La pareja Y la ropa Y le da Y le da Como el chor Que le dio guayo Díela Mira, es en casco Díela Y anda preciso Ya, dice que lo vayamos Vamos 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 Bueno Así fue la historia De la chelona Pues que Nos costó un poco Pero igual Allí le sacaron Aunque sea Las lágrimas Ay, pero como ponía la cara No, lo bueno Que esto es lo normal Cuando miraba el pie Y movía la mano Es que daba Pero usted es bien necio No, a William nos mató Los primeros Los nervios Que le fueran a parar Un solo trabón Y él dijo Que dolor Va a sentir tan terrible Lo primero La cámara Me hace un poco nervioso Me imagino yo No, la cámara No, el problema Es que como Cerraba los ojos Y no miraba El movimiento de la señora Así, ve Más que ya la señora Ya estaba poco Ya, ya estaba ¿Qué? Le sentía algo pesado Vamos 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 Ropa para bañar Y quiere que le compre Vaya 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 Ahí va Ahí va Mojate Mira Díganle Esta ropa no se moja Es para salir Díganle O sea Esta ropa no se puede O sea Esta ropa no se puede Vamos Vamos Ahí arriba Ahí anda su papi va mi amor Ahí anda papi va Y cuando anda papi Papi paga Ahí esta Y lo hizo Una 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 almond Amados 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 Vamos Amados S parabén Doy Por perspectiva Un Del Ve Um Matos Recuerden También Le den consulta general pero esto es lo más bueno que puede ver tomar brócoli, plátano, yucre y el plato que más le gusta? yuca! yuca me sopla! pero asado quizás? no es más difícil que le han dejado? pero asado quizás, es rico y es rico y es rico que con panela ah pues ahí cuando pase el carro es mi compra, denme el pisto y denme el pisto! no lo siento por si! yo soy yo, yuca a las mujeres de arranque, es para la mujer pues repara el carro y nosotros lo vamos a comprar, ¿sabes que sí? así sí verdad? dígale, así sí va porque va a pagar usted tan chula que se debe gastar como a esta casa obvio, yo siempre diría bien seria, dije vámonos pues, allá ven el café, no, ya le dieron un cuento ¿ya le dieron el cuento? y vamos a comer, vamos a comer vámonos para aquí bueno mis amores nosotros queríamos ir remojando en lazana y... vamos a hacer la próxima cabal ay yo qué trabajo es tuyo mira aquí en los sales aceleras tu mira hay una maca para que veamos no digas aquí hay bueno bonito y barato aquí hay uno de escoger aquí andan marido aquí andan hurdidas aquí andan hurdidas conociendo pues la frontera para las cosas del río Y aquí están unos hoteles a correr, unos hoteles. ¿Puedes andar en hoteles? Pensaba en diopos tan siquiera. ¿Vas a ver por qué? Tan siquiera decir primero dios que lleguemos con bien y regresemos con bien. ¿Esto son los hoteles? Sí. En eso pensaba pedirle a dios que yo nos guarde. Bueno, esta hicieron que uno agarre la noche. ¿Cómo si nos agarre la noche? Sí, claro. Pero no son los hoteles. ¿Cómo que lejos andamos aquí? Si que andamos en la misma ciudad. Pues sí, en la misma ciudad. Y aquí estuviéramos al otro lado de Guatemala. O sea, ya habíamos lugar de... Bienvenidos a Poza Río Paisa. Río Paisa. Río Paisa. Vaya, hoy hay puertón. La vez pasada que venimos no había puertón. Bien. Mejor. Para sentir el río, el frío, el frío. La vez pasada que venimos siempre. Siempre. La vez pasada que venimos en Taballete. La Paisa. 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 Dios mío. Así es. La Paisa. Ay, señor. Mejor. Estamos cobrando uno por persona y dos en parqueo. Me echo un ori de Don Will. Cuando vino Don Will, me quita truco. Uno por persona y no. ¿Qué? ¿No se hagan así? No, Don Will. Yo estoy recordando las palabras que... Ay, vos. Ay, vos. Deja de entrar gratis. No, hombre. Deja de entrar gratis. Estamos a quedar aquí con usted y yo. Ay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho grandes. Sí, ocho. Por los niños no cobran. Yo soy niño. Callate, hombre. Letanilla. Espera. Dólar. 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 Espérate que yo... Deja de mi vieja opada. No, porque yo no renando. Este... Sopre esta bastante. ¡Ego! ¡Ego! ¿Quién? Va que venden allá adentro. Este, café adentro. Hay un café. Mire, niño. No pongo ninguno adentro. Ah, pues le hacen. Vos sos el trombo. Pudiste. Pero es que así... Va que venden. Siempre venden. Ya los traemos. Ah, pues sí. No, los traemos. Además, estoy en la casa. ¿Y cuándo van a hacer los bailes? Mire, hijo, los siete. Revenimos. Es que estos no andan. Siete. Hijo en ocho. Uno, dos, tres. No, yo digo los bailes. ¿Usted cuándo van a hacer los bailes? Se la quebró, güey. ¿Está bien el baile aquí? Ya, el de luz rosado, creo. Va el baile. Va el baile. Sí.